Para comprar los artículos de la canasta básica en supermercados se requiere de 752 pesos con 88 centavos en promedio, aunque en algunos establecimientos el costo supera los 1.023 pesos, algo inalcanzable para el bolsillo de algunas familias. Y si vamos al súper, pues de igual forma es mucho más caro. En el súper con 500 pesos nada más nos llegamos a comprar lo esencial. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en la zona centro del país es donde se registra un mayor precio en este tipo de establecimientos, con un precio máximo de 974 pesos con 10 centavos y un mínimo de 908 pesos con 59 centavos, mientras que en la zona norte del país se alcanza un máximo de 994 pesos con 0.05 centavos y un mínimo de 807 con 90 centavos. Para la zona sur del país el precio máximo es de 983 con 20 centavos y el mínimo es de 813 pesos con 90 centavos. Profeco monitoreó 21 productos que conforman el consumo básico, entre ellos el aceite, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo blanco, jabón de tocador, entre otros. Por ello la opción para las amas de casa continúa siendo realizar el recaudo en la tiendita de la esquina. Hay cosas baratas en el mercado y a veces hay más cosas más baratas en las tienditas que están más económicas. Yo al menos como ama de casa, muchas veces ya ni voy al mercado, mejor me quedo en la tiendita, me ahorro lo del camión e ir tan lejos. Es importante siempre comparar precios en una práctica de consumidores inteligentes, debido a que los precios más caros se pueden encontrar en la cadena comercial de su preferencia. En las imágenes, Albertico Hernández, Zed Noticias, Miriam Espinosa.